Música Bueno, agradezco al doctor Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Guido, bueno, ustedes le conocen, yo creo que Guido no necesita presentación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, con la gracia de Dios, un placer estar aquí contigo. Guido, me comuniqué contigo después que leía una información que había salido en un portal digital. Al parecer estabas en una presentación en alguna provincia, ¿cierto? Y ahí te referiste específicamente a Uchi Lora y bueno, con él también a ciertas prácticas que se dan dentro de las redes sociales. Por eso me animé a invitarte, si pudieras contarnos un poco ese mismo contexto en el que estaba en el que te refería. Gracias por la oportunidad. Lo cierto es que yo hice una presentación en Santo Domingo Este y ahí expuse sobre el tema de la ley de libre expresión del pensamiento y los delitos electrónicos, que son los dos marcos existentes en el país. e hice la denuncia, entre otras cosas, de cómo las redes sociales se han constituido instrumentos de descrédito y que se hace imprescindible no conculcar libertades bajo ningún concepto, sino establecer, más allá de algún tipo de regulación, las fuentes que incentivan esa práctica. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí hay un mexicano de origen que entra y sale al país con mucha frecuencia, contratado por un partido político. Es un partido político que duró muchos años en el gobierno, está en la oposición y que es un experto en técnicas que, sobre todo, las cosas se utilizan en las redes sociales, pero fundamentalmente tienen la intención de dañar reputacionalmente al objetivo que ellos definen. Lo hicieron en la pasada campaña electoral y ahora lo están reactivando con mucha intensidad y parece que uno de los targets que han escogido en términos de dinamitar su credibilidad, anoto yo, no creo que lo logren, es el reputado periodista Gucci Lora. Eso comenzó con una fotografía que, de manera coloquial, le tomaron a Gucci en un lugar público con la ex senadora por la capital, ex vicepresidenta de la república y un consultor de origen colombiano, se le tiró una foto y por ahí arrancó todo el proceso. Déjeme decirle que eso está financiado porque el financiamiento va de esa parte de una estrategia política, es de origen mexicano, viene con frecuencia al país, la semana pasada estuvo aquí, en la República Dominicana y aunque su objetivo fundamental es incentivar el tema de la intranquilidad, inestabilidad, colocar en el centro de las redes sociales los temas como huelgas que le hacen muchas provincias, municipios al gobierno, han definido como objetivo inicial al señor Gucci Lora, porque sienten que Gucci Lora, por el nivel reputacional, las cosas que dice pueden tener mucho crédito. Así lo considero yo. Y en función de eso, hay una campaña en esa dirección. Hay una joven que sirve como coordinadora de una red de bots, que con mucha efectividad y eficiencia, entre comillas, los dos conceptos, lo diseminan entre todos los medios. Yo solo quiero pedirle a cualquier persona que vea los ataques que se están haciendo, los bots creados. Las cuentas falsas. Son cuentas falsas, efectivamente. Y con la intensidad que trabajan. Hoy puede ser Gucci, mañana puede ser Juan, Pedro, Luis. Pero lo que me motivó mi comentario, Edith, al margen de lo de Gucci, es el enorme proceso de deterioro de la calidad, no solo de gente instalada en los medios de comunicación, sino que ese proceso de degradación del debate político en la República Dominicana se ha ido instalando en las redes sociales. Se hace con bastante efectividad. No es gratis, se paga. Y por vía de consecuencia, yo pienso que la gente tiene que saber quién lo hace. Lo hace un partido. La persona es de origen mexicano. A su vez trabajó con un equipo de mucha importancia, de un consultor político muy reputado de origen venezolano, que está instalado en Miami, y que se le conoce a él por sus destrezas en el arte de dañar reputacionalmente a políticos, periodistas y empresarios. Eso sería, bueno, hace, antes, cuando no existían las redes sociales, y encontrar, por ejemplo, la época de Peña Gómez, se hablaba de campaña sucia. Sería el homólogo de... Ellos le llaman campaña negativa, pero son sucias. Le llaman campaña negativa. Ellos mismos le llaman campaña negativa. Pero son sucias. La intención es que como la efectividad del mensaje depende del mensajero, ellos están tratando de debilitar a gente que tiene algún nivel de credibilidad, o muchísimo nivel de credibilidad, que es el caso de Uchilora, en los medios de comunicación, en la intención de dañarlos. ¿Cuál es la especialidad? Dices que hay una persona, o sea, me parece que tienes bastante claro. Sí, sí, de origen mexicano, estuvo la semana pasada en la República Dominicana. ¿Viene siempre? O sea... Está llegando al país quincenalmente. Quincenalmente viene al país. Y está contratado, o sea, le pagan dinero. Sí, 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 le pagan dinero. Un exfuncionario del gobierno. Un exfuncionario. Creo que en esa conversación que estabas en Santo Domingo hablabas de un exministro. Que lo financia. Que lo financia. Sí. Un exministro. Y supongo que lo tienes identificado a todos. Claro, claro, perfectamente. Además, no guardan las formas, porque las reuniones que hacen es en los sitios públicos. Ah, sí. Ojo, yo no estoy usando inteligencia del Estado ni nada que se parezca. Eso. ¿Cómo te enteraste? Eso tiene que ver con un asunto de pura coincidencia. Sí. Yo fui invitado a un foro de comunicación política fuera de la República Dominicana. Lo hice en Monterrey y después lo hice en Cali. El próximo que tenemos será en Buenos Aires. Y la persona que dio galas de ser eficiente en materia de daño reputacional participó con posterioridad a mí. No me digas, o sea, tú conociste a esa persona en un... En un foro. En un foro, en México. Tanto en Monterrey como en Cali. Y en dos lugares. Sí. ¿Qué tiempo hace de eso, Guido? Hace dos meses. Dos meses. Tres meses. Entonces, esa persona se para... Ojo, esa persona tiene como oficio, en términos de sus destrezas comunicacionales, porque es un profesional de la consulta política, hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué explicó ahí en ese encuentro? Ah, sus destrezas para eso. Su capacidad de dañar reputacionalmente. Y así mismo lo decía, ¿dañar reputacionalmente? Sí, sí. ¿No tiene un optimismo? Son técnicas de campaña electoral. Ese es el concepto. Ah, ya. El objetivo es daño reputacional. Pero supongo que se promueve como un técnico profesional, ¿no? Él, aunque reside en México, ahora mismo está muy viniendo a República Dominicana y a Colombia. En ese momento que le conociste hace dos meses, ¿tú sabías que tenía vínculo como tres meses? ¿Tuviste algún acercamiento a él? ¿Se te acercó a hablar? Que hay, que hay, sí. Sí, y que te manifestó que había venido aquí. Es que conoce bien la República Dominicana. Que la conoce bien. ¿Y sabías que tenía algún tipo de vínculo laboral aquí o alguna que pasaba tiempo acá? No, sabía que había venido al país, pero ratifiqué su condición de vínculo laboral recientemente. Pero no porque te lo dijera. No, no, no. Obtuve la información por otra vía. Por otra vía. Wow, esto es muy serio. Lo que hemos visto, entonces, podemos ver. ¿A cada rato? Mira, la semana pasada coincidimos en un lugar. Ajá. Sí, yo fui a buscar una situación y él estaba. Vaya, vaya. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás aquí? Y no, trabajando. Y estaba junto a un periodista dominicano. Junto a un periodista dominicano. O sea, que ella está periodista en eso también. Bueno, no sé si el periodista está en eso, pero estábamos sentados juntos. Junto con un periodista. Guido, eh... En un sitio, un restaurante de la Avenida Riquillo. Sí. ¿Cómo tú notas, si es que has notado, que ese trabajo se ha hecho efectivo realmente? Mira, yo tengo mis críticas con eso, ¿eh? Porque lo articularon en el pasado proceso electoral y no tuvo efectos. Ya. Sin embargo, por aquel concepto bebeliano de calumnia, calumnia, que algo queda, ellos tienen una enorme capacidad de conectarse en esos mecanismos de comunicación, que son las redes, y reproducen un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ese mexicano llegó al país para trabajar en el tema reputacional del fideicomiso. Lo trajeron para eso. O sea, para... llegó al país... Para activar el circuito en los medios de comunicación respecto a la inviabilidad del fideicomiso. Ah, porque son temas como diversos, entonces. Sí. ¿Temas diversos? Sí. Y eso... Por ejemplo, él ha trabajado en el tema de dañar a la gestión de procuraduría. Ah, sí. Ha trabajado en el diseño de... por aquello de cuestionar el concepto de justicia independiente, justicia independiente, justicia independiente. Ha trabajado, como te dije, en el tema del fideicomiso, impugnando las actuaciones del gobierno en esa dirección. Y tiene ahora como target inmediato a Uchilora. O sea, Uchilora es un target para él. Ah, en este momento. En este momento. Mañana puede ser tú, mañana el otro, el otro, el otro. Ya, y eso se traduce en campañas en Twitter. Yo lo hice en negativas. En campañas negativas. Pero es daño reputacional. Sí, en Twitter, pero digo, ¿cómo...? Sí, 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 a través de todas las redes. Básicamente de redes, no de medios formales. No, redes. Redes sociales. Yo supongo que mucha gente estará interesada. Uchilora es un periodista... Ultra reconocido. Exacto. Muy conocido, de muchos años. Últimamente sí se ha notado que de cuando en vez le convierten en tendencia, de repente, sin tú entender bien por qué lo es. Sí, claro, claro. Sin que exista. Esta... Tú eres abogado. De eso vives. Y sé que has... Bueno, fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Legalmente, ¿qué implicaciones tiene eso en República Dominicana? De hecho, estabas dando una charla en este sentido. Sí, los delitos electrónicos evidentemente tienen su tipificación. Los ámbitos en este país de la materia de difamación son la ley 6132 y todos los conceptos que abarca la noción de delito electrónico. Hay mucha gente que ha sido condenada en el país por eso. Muchas personas. Lo que pasa es que usan cuentas fantasmas y de ahí distribuyen a través de sus mecanismos. Hay un altísimo porcentaje de personas que se constituyen en fuentes de crédito a través de la cuenta fantasma. ¿Eso significa que viven de eso? Viven de eso, pero perseguirlo es una tarea. Pero se puede identificar una cuenta. Sí, claro, claro que sí. O sea, si en República Dominicana hay unas cuentas que están... No, aquí hay muchísimas cuentas fantasmas. Bueno, todos los días están surgiendo muchas cuentas. Hay que decir que hay un crecimiento que uno se pregunta ¿para qué? Esa es parte del trabajo del señor. Del señor. ¿Y hasta qué punto es factible dañar reputacionalmente a alguien? No, yo he dicho que desde el punto de vista de lo estrictamente electoral no tuvimos resultados. Pero nunca olvides que mucha gente, en nombre de la distorsión, puede generar niveles de confusión. Y yo quiero decir esto. Una parte importante de las cosas que aparecen en las redes son las llamadas fake news. Hay toda una teoría sobre el concepto de fake news. Inclusive, en los Estados Unidos se debate mucho el rol, por ejemplo, de Donald Trump. De cómo la noción de fake news fue trabajando con bastante éxito desde el punto de vista electoral. Yo lo que estoy diciendo es que en la República Dominicana tenemos que estar alerta que hay técnicas muy del siglo XXI que tienden a deteriorar profundamente la imagen de las figuras públicas. Guido, como dices que hay una persona que es un experto internacional con el cual incluso te conoces, lo has visto presentando. Dices que le paga un ex ministro. ¿Qué se puede hacer con eso? O sea, en términos reales, por ejemplo, ¿esta es una cosa que puede ser objeto, piensas, de un tipo de investigación? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de lo estrictamente legal, si hay una difamación en el marco de su actuación, sí, se puede proceder. En otro orden, yo me imagino que tanto los partidos políticos, pero fundamentalmente yo hablo de la visión del Estado. Los partidos políticos juegan su rol en los procesos. Estoy diciendo que desde el punto de vista del Estado, el Estado tiene mecanismos institucionales para tener toda la información a mano. Yo no he hablado con nadie del gobierno respecto a ese tema. ¿No has hablado con nadie del gobierno? Porque no me incumbe, pero sí, debo decirlo como un... Hablé con Uchi. ¿Hablaste con Uchi? Le dije, mira Uchi, está pasando esto, 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 y las personas fulanas de tal, perencejo de tal, hace esto, 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 y está contratada por perencejito, y se hospeda aquí en un tal hotel y tal cosa. ¿Hablaste, dijiste de periodista, una joven que maneja cuentas falsas, son dominicanos? Sí, sí, son dominicanos. ¿Dominicanos? Y esos nombres también los tienes. Sí, sí, sí. Y se lo ofertaste, se lo diste. ¿Y cuál fue tu impresión? No, que eso es parte del proceso de deterioro de la vida pública dominicana. Yo sé cuán importantes han sido las redes para esquivar los controles informativos formales, ¿eh? Porque es innegable que los medios de comunicación formales, básicamente prensa escrita, ejercían mucho control en el tipo de información en el país. Y las redes lo que han contribuido es a un proceso de democratización del acceso a la información. Si la información de fake news o noticias falsas ha ido de una forma u otra transformando la noción de credibilidad de lo que aparece en las redes. Si yo mañana tengo una estructura de fake news y tengo una red aquí en República Dominicana, mi feble salió de desnudo en el parque de independencia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y se ha podido demostrar eso. Sin embargo, en el trayecto confunde. Sí, puedo confundir y puede también que hay muchos tipos de noticias falsas que muchas veces se acogen porque tienen ideas que agradan. Puede ser incluso de hasta de un premio que alguien se va a sacar. También a veces la falta de contexto de la noticia. Yo, por ejemplo, veía una información, mucha gente indignada, porque unos policías están tirando gomas viejas a un río. Entonces, tú ves los policías que uno le pasa al otro y tira, y tira, y tira, pero tú nunca ves el río. Entonces, dicen que es un río, pero tú no ves el río. Entonces, todo el mundo dice, esos policías estaban tirando gomas a un río. Oye, pero no pudieron hacer una imagen, no viste el río. Pero te quedas con la impresión de que los policías efectivamente estaban tirándole gomas al río. Se lo digo a la gente porque es una imagen que anda por ahí, no es que esté ni a favor ni en contra. Pero es en el sentido de que esa mirada puede darte una idea de certeza que en realidad no existe. Yo he dicho en términos reales que es la noción gebeliana instalada en las redes sociales. Y que hay una enorme capacidad de impulsar esos criterios que aparecen porque hay interés de carácter político, ojo, de ambos lados. Si hay una difamación. Que se instalan y provocan este tipo de reacciones. En el caso específico de Uchi Lora, es evidente. Es que está ahí. Tú lo observas, tú te das cuenta. Bueno, lo cierto es que cuando en vez se vuelve tendencia sin que lo mencionen cuentas poderosas. Porque para que la gente entienda que es una tendencia en redes sociales, es mucha gente hablando de un mismo tema. A veces hay tendencias que no necesariamente se está hablando mucho en el país, pero fuera del país se están mencionando un nombre. Por ejemplo, tu nombre es muy particular, Guido. No hay muchos Guidos. Por lo menos aquí. Por lo menos aquí. Entonces, si uno ve Guido, Guido Gómez Mazara, ponte que pasó algo con un actor que se llame Guido. Y entonces, de repente, alguien te menciona dos veces y ya también es tendencia aquí. Claro. No necesariamente por ti te va a salir todo lo del actor. El nombre Uchi es un nombre muy suyo. No es común. Entonces, de repente... Que es un apodo, ¿eh? Sí, el apodo. Sí, exacto. Es un apodo. Pero tú dices, ese apodo, porque todo el mundo le conoce así, no lo encuentras. No, no. ¿Entiendes? Entonces, de repente lo ves que es tendencia. Cuando entras, muchas cuentas de 20 seguidores, 30 seguidores, 2,000 seguidores. Pero también hay cuentas reales. Sí, claro. Hay cuentas reales. Esas están más orientadas políticamente. Porque si tú le das seguimiento, te darás cuenta en qué dirección opinan políticamente. Podría ser una suma de muchas cosas. Entonces... Es la combinación de ambos elementos. O sea, un interés político que contrata a la persona, la persona lo trae aquí, lo instala en el carril de los bots, pero hay gente con interés político que opinan al respecto. Y a esta altura del juego, ¿para qué sirve hacer tendencia con bots o con cuentas falsas? Por ejemplo, se usó en la campaña electoral y de repente tú veías una etiqueta. Yo de verdad que estoy mirando etiquetas también como irrespetuosas a veces también, de gente, que puede ser de cualquier partido, porque he visto que afectan por igual. A uno u otro. A Margarita Cedillo. Sí, sí. A Farideh, que cada rato la... Pero a Farideh le dan muy duro. ¿Farideh es parte de ese target también? Sí. Pero Farideh tiene, bueno, agentes locales, como diría yo. Sí, le dan muy duro. Agentes locales. En el caso de Uchi y Lora, entonces, tú estás plenamente seguro y documentado. No, que lo vi. No, que plenamente, pero que lo vi. O sea, que es un hecho. Sí, sí. Que es una campaña pagada. Sí. Difícil porque eso, se supone que eso podría ser otro proyecto de algún tipo de investigación. Si te llama alguien del Ministerio Público, ¿tú estarías dispuesto a darle los datos? Pero, 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 bueno, acá. Me dice que pero, pero, feble. Claro. Claro. Guido, a veces he pensado que el que se lleva de las redes podría volverse literalmente loco. Claro, claro. Pero una persona que ve que el mundo se está acabando en Twitter puede pararse en el centro de la ciudad y preguntar, oye, ¿qué pasa en el mundo? Y el mundo que rueda en la calle, no necesariamente es el mundo que rueda en las redes. ¿Hasta qué punto lo que se dice en las redes tiene verdaderamente influencia? Tú que has estudiado el tema y que de hecho estuviste en una charla, ¿cuántos dominicanos están en Twitter? ¿Cuántos dominicanos están en Instagram? ¿Cuántos dominicanos resultan impactados por una etiqueta de repente? La pregunta es la siguiente. El circuito donde nosotros interactuamos, ¿qué porcentaje de la población representa? Porque la gente está desubicada pretendiendo que su mundo es el mundo. Que son dos cosas totalmente diferentes. ¿En qué porcentaje de la población tiene niveles de influencia el Twitter? 20%, 25% de la población. Ok, perfecto. Yo te puedo dar todo el día ejemplos de cómo una inversión en las redes no se traduce en el objetivo deseado. Si hubiese sido por las redes, el presidente fuera otro, no le voy a venir a ver. Ya. Tan elemental como eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros le hemos creado las condiciones a los terceros de creerse. Que como las redes son tan importantes, nos hacemos conducir por las redes. O sea, que habría que tener cautela de, por ejemplo, ¿cuánto peso puede tener la opinión de las redes en las decisiones gubernamentales? Desde tu punto de vista. En este caso, yo pienso que en la actual administración, que es mi partido, que es mi gobierno, las redes tienen una alta influencia. ¿Más de la que merece? Más de la que se merece. Más de la que se merece. Más de la que se merece. Bueno, porque es un político del siglo XXI, tengo que admitir. Él es parte de una nueva generación. Entonces, para nosotros, la gente joven, el factor redes constituye el vecino más cercano que tenemos. Yo comienzo en la casa. Mis hijas. ¿Cuál es la fuente de comunicación por excelencia? Las redes. Entonces, nosotros creemos que, como el mundo que nos circunda está penetrado por esos hábitos, así asumimos que el resto de la sociedad anda así. Mire, Edith, las transformaciones de una sociedad no se dan porque aparezcan en las redes. Se dan porque impactan en la gente. Es verdad. Y si no entendemos eso, tenemos dificultades. O sea, la transformación de una sociedad no se da porque impactan en las redes, sino en la gente. Porque transforman a la gente. Al final de la jornada es eso. Yo les voy a dar otros ejemplos que yo pienso... Pero ¿qué tan manipulable es, por ejemplo, el voto? O sea, si la gente vota, le ponen en su cabeza una idea, ¿qué tanta influencia puede tener...? No, eso tiene influencia en algunos circuitos de la sociedad. Eso no es verdad. Eso es totalmente falso. Si hago el ejercicio del ejemplo de la República Dominicana perfecto, te doy otro mecanismo, otro paralelismo. El tema de las encuestas. Entonces, en la República Dominicana por muchos años las encuestas han sido prostituidas. ¿Verdad o mentira? Tú vas a un proceso electoral y te das cuenta que hay 200 encuestas que dicen una cosa que a la hora de contar los votos no es cierto. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que comenzar a medirle con responsabilidad. Aquí muchas encuestas dieron a Gonzalo. Ya. Y el resultado no fue así. ¿Qué yo aspiro? Primero, a que cuando una campaña de esa naturaleza emerja, se denuncie. Porque eso es importante que la gente lo sepa. ¿Tú la estás denunciando? En este caso, contra Buchi Lora, porque te parece relevante que la gente lo sepa. Sí. Pero, fundamentalmente, mi ánimo no está en conculcar derechos fundamentales ni impugnar el uso de las redes. No, eso es un instrumento de la modernidad del siglo XXI. Es una herramienta importantísima. Ahora, que estemos todos cual robot, simplemente orientados por lo que dicen las redes, ya eso es enfermizo. Bueno, Guido, mirando esto, tú que has sido político por muchos años, antes de las redes y después de las redes, ¿qué le dirías a los políticos jóvenes cómo conducirse? Los riesgos que probablemente muchos de ellos digan, renuncien a decir su palabra para no verse sometido. Los políticos de las nuevas generaciones, que están demasiado influenciados por las redes sociales, que recuerden que la esencia no es la forma, es el fondo. Inclusive, los invito a leer un trabajo de Vargas Llosa sobre la sociedad del espectáculo. Sí. Para que tengan una idea de cómo la sociedad del siglo XXI se ha ido construyendo sobre un gran espectáculo, donde las formas importan, pero lo que trasciende es el fondo. Frente a ese dilema, yo siempre prefiero, sin renunciar a la importancia de las redes, garantizar que el fondo prevalezca sobre las formas. ¿Cuál es la especialización de ese ciudadano mexicano que dices...? Campañas electorales. Campañas electorales. ¿Es un publicista? Sí, mercadólogo. ¿Y ha trabajado en campañas electorales en otros países? Sí, claro. ¿En toda América Latina? Sí. ¿Es lo mismo? Ahora está en... ¿Cuántos años tiene el de vínculo con República Dominicana? Ah, no, aquí tiene experiencia. ¿Tiene experiencia? ¿En la campaña electoral? No de larga data, sino de corta data. De corta data. Mencionaste a Uchilora, mencionaste el fideicomiso, otros puntos que... El tema de Procuraduría. Ah, la Procuraduría. Fíjate cómo hay un segmento en las redes muy insistente con el tema de la justicia independiente, justicia independiente, justicia independiente, justicia independiente. ¿Esto te parece que es parte de una campaña? Sí, es una campaña. Es una campaña. Lo que pasa es que la Procuraduría no tiene los resortes comunicacionales para defenderse. Pero mira, qué bueno que yo te toco ese tema. El esfuerzo por denostar la gestión de Procuraduría no ha impedido que en la República Dominicana hoy en día la funcionaria más popular sea Miriam Germán Brito. ¿Es la funcionaria más popular en este momento? Sí. Miriam Germán. Sí. Medido. Sí, sí, medido. Fíjate la ironía de la vida. O sea, le hacen ataques, pero ella sigue siendo una funcionaria ultra popular. Eso debe ser motivo de reflexión para los que creen que solo en las redes se consiguen los objetivos. El ministro, el ex ministro aludido, ¿sabe que tú lo sabes? Pero claro. ¿Sabe que tú lo sabes? Y el señor, ¿llegaste a hablar con él alguna vez? ¿Tú lo has visto, pero no? ¿Aquí? El mexicano. Sí, lo he visto. Pero de esos actos en particular no has tenido la oportunidad de preguntarle, oye, señor. No. ¿O sí? No. Ni piensas hacerlo. Imposible, pero un problema ético no puedo preguntar. No puede, no lo abordas. Pero bueno, esa es tu denuncia. Tú estabas en una actividad en Santo Domingo Oeste. Este. Este, en Santo Domingo Oeste. ¿Cuyo tema era precisamente? Ese. Sobre los ámbitos de la ley 1632, sobre los deditos de informática y las redes sociales. Y en eso me gustaría ya, al finalizar, que nos dijeras un poco. A veces la gente cree que escondiéndose de un tal 0-4 o 28 LA. Es un pseudónimo. Es un pseudónimo. Es un pseudónimo. Cualquier pendejada puede atacar y puede ir a su computadora y puede hacer una cosa y que se impune. ¿Qué tú le dirías? No, que existen los mecanismos, existen las disposiciones para penalizar y perseguir a la gente. Hay un precedente muy reciente, dado por la segunda sala penal, de un joven muy reconocido que hizo alusiones a un abogado. Y el abogado había tenido antecedentes porque había estado involucrado en un conflicto. Y ese joven lo difamó por las redes. Y fue condenado. Fue condenado. Hay casos todos los días. Sí, todos los días. Yo tengo un caso pendiente que el 20... Ah, ¿tú tienes un caso? Sí, yo conseguí ya una condena en materia de 6132 y ahora tengo otro para el 20 de abril. ¿El del mismo caso? Ese delito electrónico. Ese delito electrónico que todavía tiene unos... ¿Cuál es la diferencia? No, tiene mayores grados. ¿El delito electrónico tiene más? La ley 6132 es una ley como tal que no tiene las garras y los dientes esperados porque es una ley mucho más vía. Pero en ese mismo caso le sometiste por las dos leyes. No, yo a una persona lo sometí por 6132, obtuve condena y estoy a la espera de sentencia del otro por delito electrónico. ¿Qué implica el delito electrónico? ¿A los muchachos qué? No, no, las penas son mucho más graves. ¿Pero cuándo incurre en delito electrónico? Bueno, lo que pasa es que la facilidad con que tú reproducir un comentario, un juicio dañino que afecte reputacionalmente a cualquier ciudadano puede ser canalizado automáticamente. ¿Tu consejo a gente como Uchi, como Farideh o lo que sea que digamos que...? No, que en términos personales, si se sienten afectados, ¿qué procedo? Yo tengo sentencias favorables. ¿Pensas que eso debería...? Mira, aquí hay que dejar de una vez y para siempre a gente que ha hecho de su oficio calumniar. La sociedad sabe que son unos sinvergüenza, pero al final de la jornada hacen un trabajo que en el 90% de los casos es por paga y es encomendado. Porque hay gente que no tiene la interesa de asumir eso y le pagan y lo financia. Bueno, Guido, ahí está planteada esta denuncia que Guido ha formulado y dices que ha puesto los nombres, las circunstancias, los detalles a disposición de Uchi Lora, pero que también estarías dispuesto si se anima alguna autoridad competente. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a usted. ¿Duros tiempos para ser político? ¿Peor, mejor, igual? Ah, no. Siempre hay que seguir, que es lo importante. A Peña Gómez lo diplomaron bastante. Pero sigue siendo el líder más reverenciado de este país. Lo que digo es que la infamia no es... No, tiene piernas cortas. Tiene piernas cortas. Pero te digo una cosa, al final de la jornada la verdad se impone sobre la mentira. Muchísimas gracias, Guido Gómez Mazara, por esta participación en este programa. Ya lo saben, ahí están los datos de lo que dice. Una campaña que dice él es sostenida, sistemática y pagada para afectar al periodista Uchi Lora. Bueno, vamos a ir a la pausa. Dicen, no es quien quiere, sino quien puede. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!